Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy vamos a preparar otro salmorejo. El otro día lo preparamos el clásico salmorejo cordobés y hoy vamos a darle un toque de manzana verde y aguacate para hacer una guarnición vegana y conseguir así el super salmorejo vegano, super rico y super sano. Vamos con los ingredientes. Un kilo de tomate, en mi caso he elegido los clásicos que es el tomate pera y el tomate en rama. Ahí va, el pera que es más alargado y el otro que es más redondito, tomate en rama. Podéis utilizar otros tomates porque esto en el fondo es una receta de aprovechamiento. Pan duro, 200 gramos. Pan del día antes, el que más os guste o el que tengáis por casa. Aceite de oliva, 100 mililitros de aceite de oliva. 5 gramos de sal, una cucharadita. Un diente de ajo, 5 gramitos también. Y como guarnición para conseguir un plato totalmente vegano, aguacate. Y manzana verde, ya veréis que contraste de sabores más bueno. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, tocáis pause, papel y boli y tomáis nota de todos y cada uno de los ingredientes. Pues esta receta es igual que la anterior que hemos hecho de salmorejo cordobés, solo que cambiando la guarnición. Así que vamos a hacer la receta mucho más rápido. Venga, quitamos el pedúnculo y partimos los tomates en trozos. Los partimos para que no se nos caliente demasiado la batidora. Yo voy a utilizar una batidora licuadora de estas súper potentes. Metemos el tomate en el vaso y le damos caña. Podéis hacerlo también con una de brazos manual. Mientras se está haciendo, que tardará dos minutitos, pelamos el ajo y le quitamos el germen. Quitándole el germen, evitaremos que nuestro salmorejo repita. Así que, por muy poquito tiempo de trabajo, mejoramos muchísimo el plato. Ponemos el ajo en el fondo de un bol, agregamos pan duro del día anterior. Si tenéis de varios días, también os sirve. Y ya tenemos nuestra crema de tomate bien triturada, así que agregamos al bol. ¿Qué conseguimos con esto? Que se impregne bien el pan del tomate y también del aceite que le vamos a agregar ahora mismo. Nuestros 100 ml de buen aceite de oliva. Y también de la sal, que va en este mismo punto. Una vez que lo tengamos, removeremos para que se mezcle bien, para que todo el pan quede sumergido. Y dejaremos reposar 30 minutos para que nos quede el pan bien humedecido. Ahí va. 30 minutitos y tendrá esta pinta. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues sí señor, lo habéis adivinado. Volvemos a la batidora. Volvemos a darle caña. Y cambiará el color rojo que tiene hasta ahora del tomate por un naranja súper chulo. Añadimos a la batidora, al vaso de la batidora. Cerramos. Y le damos caña. En un par de minutos lo tenemos más que listo. Lo vais a notar porque el color va a cambiar y va a ser parecido a este color naranja súper chulo. Que es el clásico del salmorejo. Pues venga, casi lo tenemos terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a colarlo porque así nos va a quedar la crema mucho más fina. Con un colador gigantesco como el que yo tengo. O si no, con un chino también os sirve. Agregamos. Voy a ayudarme de una garcilla. Para hacer pasar mi crema por el colador. ¡Vis ras! Le doy caña. ¡Bim, pam, pim, pam! Ya veis, va súper rápido. Y nos queda la crema perfecta. Ya ha pasado el tiempo. Creo que me ha llevado, nada, un minutito. Y ya veis el montón de trozos y de pepitas espesas que han quedado en la parte de arriba. ¡Fuera de nuestra crema! Venga, os lo voy a mostrar. Como veis, queda increíble. Queda cremosa, queda espesita. Y sobre todo, y lo que es lo más importante, es que queda súper guay de sabor. ¡Venga! Vamos con la guarnición. En este caso, una guarnición vegana. Hemos elegido el aguacate porque le va súper bien. Y también manzana. Manzana verde. Ahí vamos. Vamos a coger el aguacate. Podéis cortarlo bien en dados. O bien en láminas, como voy a hacer yo. Ahí va. Le quitamos el hueso. Sacamos la carne del aguacate. Ahí va. ¡Ris ras! Partimos unos trocitos. ¿Y para qué más complicaciones? Si el plato es sencillo, la guarnición también tiene que ser sencilla. Venga. Ya lo tengo. Creo que con esto tengo suficiente. Para una ración bien grande. Y vamos con la manzana. La manzana verde. Voy a quitar esta primera lámina, que tiene demasiada piel. Y las otras láminas, tal cual las veis, con piel y todo. Queda como una especie de crujiente súper fresco. Que es súper agradable. Tanto de sabor como de textura. Venga. Pues ya lo tengo todo listo. Y ahora vamos a la mesa a preparar nuestro plato. Un bol. Para presentar. Nuestra crema, que ya veis qué pinta tiene. No tiene ni un grumo, ni una imperfección. Ahora vamos a colocar como buenamente podamos, la manzana. Yo la voy a colocar así en un lateral. Que queda súper aparente. Y luego en el centro, el aguacate. Ya os digo que podéis cortarlo en trozos y no pasa nada. Queda muy bien también. Ahí va. Segundo trocito. Creo que le voy a añadir otro. Y paso de ponerle más porque ya es bastante guarnición para este plato. Voy a agregar una pizquita de aceite de oliva. Y epa. Ahí va. Pues prueba superada. Ya tenemos nuestro salmorejo vegano preparado. Os garantizo que está muy rico. Así que si os gusta la receta, ya sabéis. Suscribiros al canal. Regalarme un like. Activar la campanilla para que os avisen con las notificaciones. Y por qué no, seguirme en Instagram. Un perfect. ¡Suscríbete al canal!